¿Qué pasa? La baleada, ¿qué el tema de suerte? Estamos de vuelta en Minecraft y vuelvo a irme a una nueva copitoline de TheHaze de ElGolpe, efectivamente aquí estamos de vuelta Madre, vuela hermoso, Hacking Mode Venga, vamos a darle caña Rápidamente, me habéis dicho que...espera un momento voy a bajar un poco de volumen que esto me parece que esta demasiado alto, lo vamos a poner al 25 Perfecto a ver ¡eh! no se porque he leído el mail, si se perfectamente que no Significaba nada O sea, vale, simplemente aquí no vale Para nada de esto No hay ningún otro mail que pueda Que pueda leer No hay nada que pueda tocar, no hay nada que pueda leer No me acuerdo de esto, vale Simplemente vámonos de aquí En la oficina de seguridad no puedo entrar No, 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 no Hola robot, hola bebé A ver, magnet research Vale, está claro, me habéis dicho que encima de la cámara Cierrate Que encima de la cámara de ahí Se podía pasar y la cámara se puede desactivar Que lo hicimos Vamos a conseguir el magneto Que por cierto ya lo tengo Así que vamos a usarlo, magnet Aquí arriba Aquí estamos Hola, venga vamos a ver Que podemos quitar de aquí cosas A ver, esto es Quitar el alarma Esto no Desactivar la cámara No, esto es el mail Este es el de desactivar la cámara ¿Verdad? Eh Efectivamente Ahí está eso Que es lo que me dijisteis Y puedo pasar al otro lado Perfectísimo, tío Como mola Mola hacer los capítulos así Hay veces que grabo Varios capítulos al mismo día Pero si no La verdad es que me ayudáis bastante Y eso se agradece ¿Por qué os voy a engañar? Me fijé en el canal de información de nuevo Seguro que cada vez con estos robots Me mueve delante de una cámara Creo un punto, tío, gigante Vale Vale, está desactivado Pero, y esto Ah, vale No me lo recarga Voy a Voy a quedarme siempre con esto a tope Por si acaso Madre mía Hoy voy ¿Esto? ¿Y cómo cojones entro yo aquí? ¿Cómo pasó esto? Bueno Bueno, catorce veces me han pillado ya ¡Arriba! ¡Sí, sí! Soy capaz de quitarte de en medio ¡Coño! Vamos, sube, sube Vamos por aquí ¡Sí! Efectivamente, creo que lo que estoy haciendo está bien hecho Vale, ahora vamos por aquí ¡Corre! ¡Puedo pasar por aquí! ¡Eh! ¡Coño! Esto se vuelve a misión imposible, dice Vale, voy a bajar por aquí ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Esto es? Nivel 3 Pfff ¿Research? ¡Ah, claro! ¿Qué es esto? No van a ver por aquí No van a ver por aquí Y esto es nivel 3 Esto no lo puedo hackear, tío ¿Y por aquí? ¡Pfff! ¡Yepa! So, what now? ¡Mío! ¡Stealth! ¿Y qué significa esto? ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Puedo atrasar láseres! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te, te, 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 te! ¡Bien! Ahora me puedo pasar por arriba ¡Claro! ¡Hostia! Pero esto... ¡Uh! ¡Dios! Esto quita un montón Recáralo ¡Holo! ¡Me lo vacía, tío! ¡Hostia! Solo 105 A ver, vamos a ver el... Research A ver qué me dice Stealth nivel 1 Consumo de energía 40 unidades por segundo ¡Madre! 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 O sea, eso ya lo he visto, ¿no? Efectivamente, por ahí ya he entrado Y si voy por aquí lo que hago es... Puedo bajar aquí ¡Ah, que es lo mismo! ¡Ja, ja, ja! Vale, venga, arriba Sube, sube ¡Ja, ja, ja! Y ahora, ¿por dónde vamos? Bajemos al baño ya de nuevo ¡Ja, ja, ja! Que ya vale Vale, entonces Ahora tengo el Stealth O sea, ya puedo volver hacia el otro lado Vale, ya puedo volver hacia aquí ¿Y si voy para acá? ¡No, no, 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 no! Aquí ni nada, ¿no? No, aquí solo está esta cámara Perra ¿Eh? ¡Le puedo dar los test a la cámara! ¡Me cago en...! ¡Muérete! ¡Uy! Claro, yo creo que por allí no puedo pasar Vamos a ver Tengo que pasar por detrás de... Por donde he ido antes Tío, uso el modo invisible este Vale, porque si voy por aquí Yo creo que me voy a encontrar Con otro robot de frente, tío Míralo Vale, 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 vale Vale, tengo que ir por el otro lado Y subir por el... Por el jorepore Por el... ¿Cómo se llama? Por el tubo Muere, muere Muere, muere robot Madre mía Lo perseguido robots Se está convirtiendo en una costumbre muy mala Muy, muy mala Vamos al magnet Magnet y stealth Hostia, es que son 40 por segundo Tío, me voy a ir justo Para pasar el... Va... Va... Chaval... Vamos al otro lado, a ver ¡No, no, 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 cabrones! Mierda, mierda Mierda, mierda Vale, ahora cogemos esto Vale, mía Activamos el stealth Y lo desactivamos Perfecto, perfecto, perfecto Lo recargo todo Y nos vamos aquí Vale, ahora estamos ya Estamos como estamos We are a we have We are a we have Pero vamos a ver, maldito Vale Vale El baño Opa Párate, párate que viene Párate que viene Párate que viene Mierda con el stealth activado Por si acaso, ¿vale? Madre mía Me cago en Me cago en Uuup Cogemos esto Estelcea, Estelcea Ya está, perfecto Rápidamente Recargo Por aquí no puedo salir Vale Vamos a salir por aquí En realidad me da igual Por donde salir Vale, salimos por aquí No Esto es un baño Perfecto ¿Dónde están los señores? Por aquí? Vale Vale, vamos a ir por aquí Detrás del capullín este Porque lo que hay que hacer es usar el stealth mode Antes me pareció que la habitación que se llega por allí O sea, por aquí Creo que es la misma de los rayos X Pero por aquí Vale No, tampoco Tampoco estoy muy seguro Pero bueno Es cuestión de probar En algún momento llegaremos a algo Vamos Joder Que pesado Es que puedo poner el modo invisible Pasar corriendo Coño Joder El ascensor está allí ¿Ves? Yo creo que es por aquí Yo creo que hay habitación en la misma Sí, porque esto es cuadrado Lo que me acabo de hacer 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 Dime que te vas a ir para allá Dímelo Gameband Assembly Control Room Aquí es donde las ponen Aquí es donde las hacen Vale ¿Qué hacemos aquí? Sí señor Sí señor Tarjeta Tarjeta Vale, pues creo que esta es mi salida Para el nivel 1 Sí, porque el ascensor está Donde estaba el robot aquel Que casi me ven Vale Esta Oye, por cierto La tarjeta también desactivará esto ¿No? ¿Hijo de puta? Madre mía No Pero ¿Quién me ha visto? Aquel hijo puta No Que justo Tío Casi no me han visto ¿Eh? Mierda Ya no me daba tiempo Joder Ya no me daba tiempo Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Soy capaz de hacerlo ¿Eh? Por cierto Recarga todo lo que puedas A tope, tío Es maravilloso Venga, vamos Vamos que puedo hacerlo Lo llevo Lo llevo recargado A tope Lo llevo recargado a tope Toma ya Toma ya Toma ya Toma 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 Sí señor Sí señor Ajajaja Ay, lo voy a recargar esto entero Bueno, 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 bueno Pues ya creo que vamos a dejar aquí este capitulín Madre mía Ha sido una puta locura Eh, voy a Voy a llegar al siguiente nivel Claro, como no Ah, digo No sé si le he dado o no Nivel menos cuatro Menos, minus four Así que nada Level like, like, favoritos Comentáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ver si nos dice algo No dice nada Hasta luego No dice nada